¿Qué es la posibilidad de George Orwell? Hace años leí 1984 de George Orwell y me impactó, me pareció un texto que nos ubicaba en un futuro hipotético y cuando me encuentro con que en el San Martín, en estos días, Tim Robbins presenta 1984 y ahí están las imágenes, me impacta la posibilidad de poder ver o preguntarme ¿Qué habrá hecho este director de cine tan notable? ¿Qué habrá hecho con 1984? ¿Cómo encontrar el equivalente teatral? Esa es la pregunta que uno se hace y por supuesto no tiene más que ir al Teatro San Martín para descubrir el universo de Orwell y también descubrir el universo de Tim Robbins en teatro, que no lo conocemos aunque viene trabajando muchísimo con su compañía teatral, ya que viene haciendo mucho en teatro pero claro, el teatro tiene ese efecto del instante. Admiro a Tim Robbins, admiro sus películas ya que seguramente esto, esperemos, va a ser un gran espectáculo. Bueno, sí conozco a Maricel Álvarez, ya mismo la voy a ir a saludar y nos vamos a conectar con varias cosas con una película de Woody Allen que todavía no se estrenó, con Beautiful, con Ecuba todo esto hoy por supuesto en El Refugio y ya mismo saludo a Maricel. ¿Cómo estás Maricel? Hola Osvaldo, ¿cómo te va? ¿Bien? Bien, bien, muy bien. Muchas gracias por la invitación. No, todo lo contrario, pero el otro día estabas viéndote en Ecuba, en teatro, en un teatro pequeño, ¿no es cierto? Una actuación extraordinaria, totalmente extraordinaria. Y venís de filmar con Woody Allen. Sí, filmé el año pasado en realidad, en agosto ya del año pasado. Claro, como no se estrenó la película y se viene de filmar con Woody Allen. ¿Cómo te elige Woody Allen? Bien. Bueno, es una historia bastante encantadora y muy sorpresiva para mí inclusive. Y también muy fugaz, ¿no es cierto? Pasó todo de repente, pasó todo muy rápido y en un periodo de tiempo muy, muy corto. Pero el año pasado cuando me encontraba haciendo promoción de la película Beautiful en los Estados Unidos tuve la oportunidad de entrevistarme con su directora de casting, su colaboradora histórica, ¿no es cierto? Y en un breve encuentro, pero muy, muy bello y muy profundo, nos conocimos, pudimos intercambiar unas palabras y luego de ese encuentro muy cordialmente me invitó a conocer al maestro puesto que creía que yo podía encajar dentro de su próximo elenco para la película que iba a filmar muy poquitos meses después en Italia. Así fue como se dio. ¿Y fuiste a un bar o al estudio Woody Allen? No, no. Fui a sus oficinas en Manhattan. Tiene unas oficinas en un muy bello edificio histórico en Park Avenue. Son dos ambientes muy pequeños, muy íntimos, atiborrados del libro. Quizás como uno imagina que debe ser un espacio en donde él trabaja, en donde él se entrevista con sus colaboradores. Y allí lo conocí. Fue un encuentro de apenas unos 5, 10 minutos. Ya me habían advertido de lo breve que iba a ser esa entrevista. Y ahí muy, muy cordialmente, porque si algo tiene es que es una persona sumamente educada, me invitó a participar de su proyecto aclarándome que se trataba, por supuesto, de un personaje de color, de un personaje menor. Quizás si se quiere un cameo, una pequeña participación en su película. Y saliste flotando. Ahora, venías de una película muy fuerte que sí vi, por supuesto. Venías de Beautiful, una película que ha tenido mucha distribución mundial, con un papel terrible, terrible. Y al lado de Javier Bardem, que es un monstruo, ¿no es cierto? Sí. ¿Cómo fue esa experiencia? Bueno, aquella fue diferente, si se quiere, a mi encuentro con Woody Allen, porque para esa película yo tuve que trabajar muy duro y tuve que audicionar y tuve que ganarme ese papel con gran esfuerzo, ¿no es cierto? Pero también con gran alegría, porque todo el proceso de audiciones lo viví de una manera muy plena y muy positiva. Para mí ya era una gran aventura audicionar para un director al que admiro mucho, entonces eso me generaba un gran entusiasmo. Pero bueno, luego pasó todo lo que pasó, ¿no es cierto? A partir de que me confirmaron en el papel, yo tuve que ir a radicarme durante unos cuantos meses a España y emprender un viaje hacia las profundidades, hacia las entrañas de este personaje, de la mano de Javier y de Alejandro, que me ayudaron muchísimo, porque era, si se quiere, mi primera gran experiencia en cine. Bueno... Un lenguaje que no conocía. Sos protagonista, junto con Bardem. Soy la actriz coprotagónica. Claro, la actriz protagónica, de una intensidad descomunal, el personaje es de una gran intensidad. Sí, sí, un papel exquisito, ¿no es cierto? Porque es un ser descarnado, ¿no es cierto? Y al director también le interesa indagar en esa verdad emocional a la que los actores aspiramos a llegar, ¿no es cierto? Cuando nos es dado un personaje tan bello y tan complejo. Y, ¿qué es todo lo que necesitas es amor? Una canción de los vistas. Además, la ópera prima de Gabriel Nessi, ¿no es cierto? Gabriel es muy conocido porque fue escritor y director de un programa televisivo que tuvo muchísimo éxito, que se llamó Todos contra Juan. Y él me acercó un guión absolutamente delicioso de su autoría y me aclaró que era su ópera prima y me invitó muy cordialmente a que formara parte de un elenco muy interesante de actores a los que también quiero y respeto mucho todos colegas argentinos, entre los cuales están Fernán Mirás, Rafael Sprechelburt, Gastón Pauls, Inés Esfron, también. Una camada de actores muy interesante. Te cuento lo que me pasó. Fui a ver a Cuba. Y cuando aparecés vos, es otro mundo. Un nivel de actuación que no es frecuente. No es frecuente. Extraordinario lo que haces, verdaderamente. Lo dirige Huevi, Emilio García Huevi. Todo es interesante en Cuba, pero lo tuyo es superlativo. Contame, para que la gente se entere, qué hicieron con la tragedia griega. Porque es una tragedia griega. En principio, bueno, muchísimas gracias por tu comentario. Es un trabajo que a mí, del cual estoy muy orgullosa, que a mí me ha resultado un trabajo muy complejo y muy difícil. Por lo tanto, tus comentarios, tu devolución, me resultan muy halagadoras. Las aprecio mucho. A Emilio le propone el Centro Cultural Rojas el año pasado. Le propone participar de un ciclo, ¿no es cierto?, dedicado a las tragedias clásicas. Pero como consigna, digamos, le solicita que haga una lectura contemporánea, una reescritura contemporánea de alguna tragedia clásica de su elección, ¿no es cierto? Él elige Cuba, es cierto, pero en una operación, si se quiere, dramatúrgica, la cruza, cruza este personaje con otro también, bastante importante de la tragedia griega, que es Medea, ¿no es cierto? En esta operación dramatúrgica, digamos, construye un nuevo personaje, compuesto por las dos cabezas, si se quiere, de estos dos personajes femeninos tan poderosos de la literatura dramática clásica. Y bueno, me invita a mí a que asuma junto con él este desafío, el desafío de escenificar este material, muy complejo, por cierto, porque si se quiere, digamos, las estrategias dramatúrgicas son contemporáneas, pero en términos interpretativos, la idea, ¿no es cierto?, o el concepto, la propuesta de Emilio era que tratáramos de evocar de alguna manera las formas de representación clásicas, las formas de representación antiguas, ¿no es cierto? Entonces, es un espectáculo muy discursivo, con un componente textual, textocéntrico, si se quiere, son grandes parrafadas de texto que digo a público, ¿no es cierto? Y prácticamente no hay acciones físicas, ¿no es cierto? Entonces, bueno, muy, muy complejo para abordar. Ahora, te das cuenta que... A mí me puso en un lugar. Sí, te das cuenta que vos trabajás en el teatro alternativo, a Andergranoff, como querramos llamarlo, y por otro lado filmás con Woody Allen y con Bardem. Es una vida intensa, interesante, ¿no? Sí, sí, bueno, pero no me equivoco, no me olvido quién soy, de dónde vengo, no vengo de los sótanos, pero vengo del teatro alternativo, ¿no es cierto? Y es allí donde me formé, y es allí donde me sigo formando, porque... Sí, lo mejor está allí. Digo, los mejores directores de teatro están, para mí, sótano es una palabra que quiero, no, no, digo, están en esos circuitos, los mejores, sin ninguna duda. Mira, es allí donde, sin dudas, nosotros como intérpretes y los directores como directores podemos experimentar y podemos correr, si se quieren nuestros límites, y seguir aprendiendo en otros espacios, probablemente contaríamos con algunas limitaciones o con algunas condiciones. Como en estos espacios, digamos, no impera el dinero, ni siquiera el factor económico o el factor comercial, entonces uno puede darse todos los permisos para de verdad indagar y explorar en su propio oficio y en el lenguaje. Sabes que el día que la vi estaba Beatriz Sarlo, y me decía, es genial, decía, Maricel es genial. Yo pienso lo mismo, realmente sos una gran actriz y la verdad, de las mejores que hay en este momento en la Argentina sos vos. No tengo ninguna duda, veo teatro que tengo siete años, imaginate. Gracias Maricel. Te agradezco muchísimo. Muchas gracias. Maricel Álvarez, pregunta al extranjero, ¿cuándo va? Todos los sábados a las 23. En el extranjero, los sábados a las 23 y es Valentín Gómez al 3300. Correcto. No me equivoqué, no me equivoqué. Enseguida volvemos, esto es El Refugio por la Televisión Pública.